Fiscal Penal, la doctora Esmilda Álvarez. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, buen día para tu audiencia. Te escucho. Doctora, te estamos molestando por esta acusación, estamos hablando justo en el caso de Moussipar. Son dos los acusados, ¿verdad? Sí, dos son los acusados, exactamente. Primero quiero aclararte algo, Carlos. Evidentemente es esta una causa que tuvo varias aristas, o sea, que es una causa que se investigó un tiempo normal, digamos, dentro de los plazos normales de seis meses. Yo había firmado la acusación por una cuestión de interinajo. También te comento que sigo yo en una exposición de interinajo de nuevo. esa causa posteriormente tuvo un... Yo firmé la acusación porque se le acusó a la... Se le recusó a la fiscal en ese momento. Firmé una acusación, posteriormente tuvo una audiencia preliminar en la cual se decidió un sobrevivimiento provisional. Y cumplí en los celos un año establecido para él mismo. Esa causa me llega en enero, prácticamente yo estaba de vacaciones y en febrero, el 22 de febrero, yo tomo conocimiento real, o sea, le tengo la causa en mi poder, entre las carpetas y todo lo demás. Y en realidad tuvimos un arduo trabajo en el sentido de conseguir los elementos en tan poco tiempo que me encontré que el vencimiento era justamente en menos de dos semanas. Es una causa complicada teniendo en consideración que en realidad los propios denunciantes, seguramente por una cuestión de desorganización, no acercan los documentos primarios y fundamentales, cuáles son los contratos. Y tuvimos muchísima dificultad. Tampoco se pudo realizar en ese corto tiempo la pericia contable, pero sí estamos ofreciendo para que ello se realice. Durante, o sea, como orden del tribunal, que era lo único que quedaba. Y bueno, se hizo lo que se pudo en síntesis, porque consideramos que sí, estas personas son personas que son danificadas de un esquema prácticamente preestablecido cual fue municipal en su momento. O sea, de eso estamos absolutamente seguros. E intentamos por todos los medios tratar de que esto se concreta en el sentido de darle justicia a estas personas que están sufriendo. Definitivamente, eso es una realidad. Por lo tanto, hicimos lo que se pudo. Y como te vuelvo a repetir, intervino a la causa. Fue una situación circunstancial que finalmente pasa siempre, pero la verdad que no es normal. Porque las chicanas, en el sentido de las recusaciones, continúan, no se toman medidas al respecto. Es una cuestión que ustedes conocen y que toda la ciudadanía debería también conocer. De repente, el Ministerio Público es el responsable de que las chicanas se estén utilizando como un medio de defensa prácticamente legal y normal. se está normalizando en su sistema de justicia. Eso para mí es realmente alarmante. Las consecuencias de esta situación realmente son muy duras para el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, como ustedes saben, es la parte visible de lo que es una representación en estos casos y en todos los casos. Porque definitivamente me refiero a los casos mediáticos, en los casos donde existen personas afectadas y no se pone fin. No hay un mecanismo. Si bien existen inclusive los mecanismos, que para mí no son suficientes inclusive, ni siquiera esos son utilizados, ni siquiera esos son aplicados. Entonces nosotros tenemos la gran responsabilidad de sustentar una acusación. Es una investigación cortada, cerrada, con varios fiscales que tienen que empezar de cero. Aprovecho la oportunidad, yo sé que tu programa es un programa muy escuchado, es un programa de alto nivel de contenido jurídico, muy valedero, para expresar esto que definitivamente es una preocupación y una cuestión que coarta la actividad del Ministerio Público. Y somos la cabeza visible y muchas veces no hacemos el trabajo como tiene que ser o como debería ser. No por una cuestión de falta de voluntad ni de capacidad, sino que no nos dejan. No, 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 no. ¿Quiénes son los acusados? Son dos. Fernando Román Fernández y Orlando Isidoro Benítez Barbosa, según la acusación. ¿Y qué papel ellos desempeñaban en la empresa, doctora? Te estoy escuchando muy bajo. ¿Qué papel desempeñaban estos dos acusados en la empresa? Y bueno, en realidad, sabemos cuál es la representación, la participación de Fernando Román, era prácticamente, hasta inclusive posteriormente, fue la cabeza visible, digamos, en la parte administrativa. Él es una persona que inclusive fue la que recibió, posteriormente, Dani Duran le había vendido a él, inclusive, sus acusaciones de Monsipar. O sea, que es la que, la persona que se quedó con la, con la cuestión esa, en la, en la, en la causa primaria, que es la, es la que Dani Duran había sido sobreseguido. Y él es una persona que ya se había acusado, porque él era prácticamente la persona que manejaba y era responsable de todo este, de todo este esquema. Lo mismo puedo decir de la otra persona. En este momento lo tengo exactamente visualizado. El papel, el rol fundamental, pero sí, era también administrativo de la empresa. Y son dos hechos funibles. La producción de documentos en el tema de la utilización, más bien. Y, por supuesto, la estafa, que es una estafa de un módulo operandi. Tenemos, en principio, contratos que datan de mucho tiempo atrás, pero, sin embargo, nosotros lo consideramos que es un delito continuado. Porque ante la imposibilidad de que eso se cumpla, eso, en el tiempo, se fueron renovando porque los pagos se realizaban, o se siguieron realizando, hasta hace muy poco tiempo. El sistema en sí, nada más leer los contratos, uno puede visualizar que las pagas están en el mismo contrato, estampado en los contratos que firman las personas prácticamente por desconocimiento. Yo creo que ustedes tienen esa información. Y, bueno, eso es lo que puedo manifestar por el momento. Sí, o sea, el relato de los hechos está muy bien, a ver, está muy bien expresado en toda la acusación. Se puede entender cómo le iban engañando a la gente. Cómo funcionaba. Exacto, le iban engañando y esa gente se acercaba para retirar su premio y le dice, no tenemos en este momento para entregarte el auto, no tenemos en este momento para entregarte la causa, no tenemos el cero kilómetros y lo que tenemos es este chileré. O si no, si querés pasar a este, vas a ganar un auto, una camioneta, no ya un auto, y así se iban cobrándole a la gente. Así mismo, llegaban hasta electrodomésticos. Así mismo, así mismo es. O sea, hay un abuso y no sé cómo tanto tiempo pudieron jugar así. Primero le ilusionaban a la gente y además le quitaban plata con este esquema. Y ese delito continuado que usted nos dice, doctora, es que es para decir que los hechos fueron, para que no prescriban esos hechos, entonces que ya ocurrieron, por ejemplo, en el 2013 o no sé, en el 2014 o... Sí, así es, sí, porque los contratos primarios empiezan en ese tiempo, muchos, la mayoría. Claro. En el 2013, 2015, y bueno... Primarios, como usted dice, primarios porque después le hacían... Exactamente, primarios, los contratos primarios, los primeros contratos. Y posteriormente sigan suscitando la serie de hechos con que ha recibido hace un poquito. Doctora, y esas recusaciones, todas esas que usted ya advirtió al principio, que hizo que la investigación sea cortada, según anoté acá, es lo que, a ver, tuvo como consecuencia que sean solamente dos los involucrados. Porque cuando uno lee esta acusación, habla de toda una organización y de un esquema que se montó, ¿verdad? Que uno se pregunta, no será solamente... A ver, Fernández y Benítez Barbosa, los involucrados en este tema, ¿verdad? O sea, ¿no se pudo llegar más a otros involucrados entonces? Bueno, en realidad yo no puedo... Es una cosa que yo ya recibí imputada. Exacto. O sea, esa parte vos no manejaste y vos ya tuviste que asumir... No, no, no manejo la... En realidad no manejo la causa en sí a profundidad, porque tú es... Dos meses, en un momento, 22 días para firmar una acusación. Posteriormente, otra vez ahora, dos semanas para firmar otra acusación de vuelta. Y bueno, esa es la situación real. Pero sí, por lo menos parcialmente pudimos dar una respuesta en el sentido de... No dejar esta situación así sin nada, ¿verdad? O sea, ese es el trabajo que realizamos. Correcto. Doctora, muchísimas gracias. Hay una consulta de un teloyente. Doctora, ¿ya se hizo la pericia en el tema Metrobús? La pericia en el caso Metrobús está en pleno proceso. Se había ordenado, ya se ordenó la pericia, pero tuvimos una... Como te diría, una interrupción de vuelta. Me parece una causa así un poco siempre con algo. Entonces, toda la carpeta fiscal está en Fiscalía General, justamente cuando estábamos en ese procedimiento. Ya por el tema, porque es uno de los puntos de la... Pero tengo entendido que es uno de los puntos del juicio político contra la doctora Sandra Quiñones. Entonces, esa carpeta fiscal fue remitida íntegramente a la Fiscalía General, de nuevo en esa oportunidad, porque obviamente es necesario para que ellos puedan ejercer su defensa y a la vez hacer un análisis de las diligencias y de cómo está la carpeta fiscal. Y también tengo que acabar en mi sentido, que es mi también interina en muchas causas. Sí, ¿y quiénes son los que...? Tengo interinado permanente en muchas causas. ¿Quiénes son los que tienen que ejercer su defensa autora en esa causa? ¿Cómo? ¿Quiénes son...? Entonces dice por la Fiscal General, que es la que tiene que responder ante el Congreso. O sea, ella tiene que... Por eso, pues, es una de las causales. Ah, ya, 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 ya. Una de las, dentro de las causales, ella llevó para defenderse. Claro, para mirar la causa y para responder, porque es uno de los puntos de las causales. Pero el Ministerio Público, doctora, el Ministerio Público está teniendo muchas trabas en el tema del tema de peritajes, ¿verdad? Porque creo que no existen profesionales dentro de la institución. Bueno, ese es un tema absolutamente real que estamos viviendo todos los días. Nosotros no contamos, absolutamente, es impresionante. Si ya teníamos déficit antes en el laboratorio de Ferencia, que es el eje principal del sector económico. En este momento podemos decir que si teníamos un porcentaje mínimo, ahora con el recorte, el nuevo recorte, ya quedamos prácticamente en la nada. O sea, que no podemos avanzar en las causas. No tenemos nuevos medios, no tenemos estructura, no tenemos peritos. O sea, que eso sí es algo que yo creo que he sabido por todos. Y bueno, y contra todo eso tenemos que pelear todos los días y hacer lo mejor posible. Correcto. Doctora, muchísimas gracias. Que tengas una excelente jornada. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. Es Milda Álvarez Fiscal del caso... Mocipar. Y el caso...